No te vayas No te vayas, quédate aquí a mi lado Mami que no ves que por ti estoy llorando Pero veo que lo que quieres es marcharte, alejarte Y solo aquí dejarme Sabes que aunque no te vea no dejaré de amarte Yo quiero darte todo mi amor, mi corazón Estar contigo toda la vida, esa es mi ilusión Transito por las calles esperando que tú vuelvas Soñando, imaginando que te tengo de vuelta Pidiéndole al Señor que reacciones te detengas En tus manos pongo todo, dime tu respuesta Porque cuando no estás me refugio en esta soledad En este vacío en mi alma que pregunta dónde estás Hay veces que me tienta la muerte Pero no me voy con ella porque nací Para quererte, para tenerte y estar contigo siempre No sabes cómo duele, cómo duele Vivir, respirar día tras día y no tenerte A mi lado nena ya no puedo más con esta condena Sin tu calor, sin esa sensación Sin eso que me acobicaba cuando hacía frío Porque tú sabes que mi amor es más grande que el mar entero Y que sueño que llegamos al altar en un 14 de febrero Pero no sabes cuánto me atormento Cuando despierto abro los ojos y veo que sí Solo fue un sueño Cuando me invade esta ansiedad, esta soledad Que me ataca a morir porque tú ya no estás Porque tú ya no estás Transito por las calles esperando que tú vuelvas Soñando, imaginando que te tengo de vuelta Pidiéndole al Señor que reacciones te detengas En tus manos pongo todo, dime tu respuesta Transito por las calles esperando que tú vuelvas Soñando, imaginando que te tengo de vuelta Pidiéndole al Señor que reacciones te detengas En tus manos pongo todo, dime tu respuesta Un día me dijeron lo que siempre se hace cosechar Yo sembré todo mi amor y no sé tú qué das Si dices que me amas, ¿por qué te vas? Mami, mami, no puedo más Sin ti mi niña siento que pierdo poco a poco La vida por favor regresa aquí Recapacita y date cuenta Que el futuro de nuestro amor está en tu vientre Llegó la hora de madurar y ser coherentes Tenlo aquí presente y mira el futuro Sabes que estando juntos estaremos más seguros Y te lo juro que te he sido sincero No quiero perderte, te lo ruego Quédate, porque sin ti no sé qué voy a hacer Quéreme, porque si no es así yo moriré Mátame, porque sin ti la vida no tiene ningún sentido Ni por qué No sabes cómo quisiera tener La llave de tu corazón ¿Para qué? Para abrirlo y quedarme ahí para siempre Y es esa tristeza la que me atormenta La que hace que de una lluvia haga una tormenta Y luego mirar al cielo y ver mil estrellas Tus ojos tan hermosos como cualquiera de ellas Pasito por las calles esperando que tú vuelvas Soñando, imaginando que te tengo de vuelta Pidiéndole al Señor que reacciones te detengas En tus manos pongo todo, dime tu respuesta Mami El amor no acaba Espero tu respuesta Dime Que no tiras Pasito por las calles esperando que tú vuelvas Soñando, imaginando que te tengo de vuelta Pidiéndole al Señor que reacciones te detengas En tus manos pongo todo, dime tu respuesta No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas